¿Qué fue? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago. Cuéntame tu trauma raro. Mi trauma es que me botaron del trabajo porque acá me lo mataron. No, ese es el trauma de tus compañeros de trabajo. Por tanto, por tanta diferencia. Ok, me encanta esto. Ok, primero que nada, ¿en qué trabajabas? Mamá huevo, atrévate a decir un restaurante. Pero ya va, era una premisa. Ajá, esa es la premisa. Ok, muy bien. O sea, ya va. Yo trabajo a 40 minutos de mi casa. Ok. En el metro de Iguodal. Yo iba a ir con mi trabajo 40 minutos antes. Es lo que yo voy saliendo. Mira, hasta ahora nada justifica que te cagues. Tú sigue. Aquí estoy esperando. Ajá. Ajá. Y yo iba saliendo y yo salí, coño, con un poquito de dolor de barrio. Y yo le dije, coño, yo llego al trabajo y como abría la tienda, yo digo, coño, llego, abro, lleno. ¿De qué era la tienda? En una cafetería. Digamos que fuiste barista de culo en esta oportunidad. ¿Y tu cafetería no tenía baño? Sí, pero trabajaba 40 minutos en un metro. Yo iba caminando en un metro. Cuando iba llegando en un metro, dije, abro, llego. Te lanzaste la cami... El culo apretado por toda la calle. Cuando llego al metro, digo, mire, vaina, no aguanto 40 minutos sentado en esta mierda. Pues ir para mi casa. ¡Pero qué bruto! O sea, tú ibas para allá y dijiste, ah, ah, me devuelvo. ¿Era 15 minutos caminando por mi casa o 40 metros para trabajar? Ok, así sí. Bueno, no funcionó ninguna de las dos. Ajá, ¿y entonces? Iba 15 minutos para casa como alguien. Minuto 10, decidí escribirle a mi jefe y decirle, coño, me desperté y decir que no voy mal. Voy a llegar un poco tarde. Ok. Coño, y mi estómago va mal. Y me dice, ¿sabes qué? No venga mal. No venga. Bueno, déjame decirte algo. Tú te estabas cagando aquí, pero evidentemente la habías cagado antes en el trabajo porque a nadie lo votan así. Y él ni siquiera supo que te cagaste. Entonces, primero que nada, eres un mentiroso. No, no, no. Era una premisa. No. Tú no sabes qué significa la palabra premisa. ¿Por qué te votaron? Confiesa. La vaina fue... Yo tenía en el trabajo como un mes. Cuando yo entré al trabajo, yo le dije, no era un jefe, eran dos jefes. Era lesbiana y era menestoría. No tiene nada que ver. Nada de ese detalle importa. Yo cuando entro al trabajo, le digo, coño, yo sí necesito trabajo, pero de una vez te digo que yo tengo un viaje planificado dentro de tres semanas. Ay, pero que ha rehecho el antilesbiana. Yo avisé, yo avisé por este manajante, coño, tengo un viaje. ¿Para dónde vivas? Para Florida. ¿Para qué? A visitar. ¿Visita a quién? A un culo. Yo voy a... Así es. Eso es. Eso es lo que yo quería escuchar. Eso es lo que yo quería escuchar. Pura sinceridad. Ahora sí odio a las lesbianas. Cuando volví a ellos acorrecharon y me dijeron que... Porque yo les dije, como que con un trabajo normal, cuando tú avisas con mucha anticipación, no hay ningún problema con que tú viajes. Pero lo dijiste muy temprano. ¿Tres semanas? ¿La verga que quería? ¿Dos meses? Disculpa, ¿acaso tú eres una lesbiana dueña de un negocio? No, ¿verdad? ¡Tú eres el empleado de las lesbianas! ¡Son sus reglas! ¿Te pasas un manipular o me dijeron? En un trabajo normal, eres cualquiera. Aquí, eres importante. Te necesitaban. No me necesitaban. Aparte me pagaban a 11 la hora. ¿Sabes qué? Qué bueno que te cagaste encima. Primero que nada, ¿cómo es tu nombre? A ver, hola Mari, ¿cómo estás? Ok, del estado Monagas. ¿Por qué tu mamá mejoró un poquito? Vivía en una casa de barro. Mira, yo tengo que interrumpir rápidamente este cuento. Yo vivo con una actriz de telenovela. Pero nunca había visto una real. Donde de verdad tu mamá fue una sirvienta. ¿Tu mamá y qué? ¿Y tu papá y qué? Entonces, ¿tú vivías en una casa de barro? Tu mamá se superó sola y luego conoció a tu papá. Coño, qué recha tu mamá, de verdad. Otro peo. Un aplauso para su mamá. No conocemos distintos tipos de militar. Solo esos. Y entonces, mi tía un poquito zorrita. ¡Oh! Ya va, Mari, ya va. Cállame un segundo. Porque no puedes lanzarme, es así. Porque tú tienes un poco zorrita. Porque ella es más gente como con 19 años. Ella animó a arreglar. Porque como de donde ellos son. Estamos siendo atrasadas. Me encanta que tienes mucho amor por tus raíces. Esto es una cebolla. Mi tía, puta. Mi mamá, adoptada. Mi papá, era de eso que cuando yo no estaba cansado. Y mi papá, ¿qué? Ay, ¿quién me va a hacer masaje? Y me dice, ¿quién me va a hacer masaje a él que me va a hacer mi cuarto? Y todos dije, ¿qué? Ay, y me va a hacer como que, ay, mejor lo salvamos y no va a hacer masaje al papá. ¿Sabes? Porque dijimos, bueno. Bueno, porque eso es mucho más traumático que todo lo que estás contando. Si tú le hacías masaje a tu papá, hay que cortar este cuento ya. Pero era que con mi papá le decían, damos masaje a los pies que me duele. Ay, damos masaje a los pies. Y tu tía decía, yo, yo, yo. Yo voy, yo voy. Y todos hacían como que queda libre. ¿Y tu mamá qué hacía? No, nosotros estábamos con nosotros. Mi papá era antes con papá que están, pero no están. Cuando están, ¿quiénes masaje? De la tía. De la tía. Nada, pues, a ver, como un año y medio. ¿Un año y medio masajeando a tu papá? Pero no, nosotros así como que no entendíamos en cuenta. Mi hermano empezó a reírse de donar a mi papá. Y como que no sabía de bailar a mi papá. Y no sé qué. ¿Qué citó a mi papá? Lo citó como vamos a hablar. Sí. Tu hermano es gay. No, pero está bien. Eso es lo más normal de todo lo que me estás contando. Y mi hermano le dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo con esta tía? ¿Qué no sé qué más? ¿Qué? Con tu tía. Con mi tía. Y mi papá le dijo, ay, con tu tía. Ella es la que me toca, la que me gusta. ¿A quién le pidió los masajes, señor? Y mientras tu papá recibió masajes de tu tía, ¿tu mamá qué es tipo? No, mi mamá es mi mamá. Limpiando por ahí. No, mi mamá es que se lo va a decir. Mi mamá evitando a mi papá a todo costo. Ok, claro, obvio. Ya sabía. Mi papá siempre le montó un cartón, pero, coño, no es lo mismo montar de cartón. Whatever. Montésele con la hermana. Es un ser humano. ¿Y entonces qué pasó? ¿En qué terminó esto? Mi hermano todavía está en la escuela. Se cayeron a coñacos. ¿Tu hermano y...? Mi hermano, mi papá y mi tía. ¿Por qué me quise en todo defender a mi papá de esto, no? Claro, porque ese es el amor verdadero. Y ella tenía un noviecito, ¿no? Un noviecito como de 40 años, porque a ella le gustaron viejos. Marico, ya va, ya va, ya va. Esto no es solamente una cebolla. Este es el maldito supermercado. Ok, vamos a tratar de sintetizar esta historia lo más posible. ¿Alguien se murió en esto? Ah, no. Se lo entrenaron a coñacos a mi papá. Le entrenaron a coñacos. Bueno, cuenta. Es un mi hermano de su copa. Obviamente, por todas estas cosas. ¿Tú qué eres? Es un trauma con el que le abandono o algo así. ¿Tienes una persona familiar? ¿De qué es? Bueno, pasó en casa de mi abuela. Con unas películas de terror con tu abuela. Pero, ¿él ya está con un familiar? ¿Por esto? Toma. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Raúl. Hola, Raúl. Bueno, resulta que en ese tiempo yo tenía como 9 o 10 años. No había nadie en mi casa y yo me iba a casa de mi abuela. Es muy tío. Sí, recién llegando, voy entrando. Era un pasillo largo que daba hacia la sala, un comedor y la cocina. Y en la sala estaba en televisión, ¿cierto? Bueno, tú, ¿cómo le da una mansión? No, no. Estaba... ¿Sabes qué? Me estás describiendo en casa de tu abuela y yo siento ya que está embrujada. Esa casa. ¿Está embrujada? A veces pasan cosas raras, sí. Resulta que voy llegando yo a casa de mi abuela a una y media de la tarde. Yo con mi puchemil azul. ¿Con tu huesito de Venezuela? ¿De Colombia? ¿No pasa? ¿Va tu estrado? Con mi huesito de la riqueza. Ajá, ¿entonces? Entonces, una y media, casi dos de la tarde, y mi tío viendo una película... No sé si has visto El Exorcista, la película de Estatua. No, no la he visto. Un clásico del cine. Bueno, yo iba pasando y llegué a mi tío y me dice... Me llama, ¿no? Como que, vean un momento, y yo me volteo. Cuando me volteo, aparece esa escena toda fea de cuando la... La niña esta estaba con una campanera volteada a la cabeza. Ah, ¿cuando bajaron las escaleras? Sí, 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 exactamente, esa. ¿Y tú tenías diez años? Yo tenía como diez años. ¿O tu tío es un mamá? Sí, sí, claro. Sí, y lo peor es que él fue por eso. O sea, lo hizo... ¿Para asustarte? Exacto, porque sabe que a mí me daba miedo, ¿no? Me daba miedo. Ajá, ¿y entonces? Desde ese entonces ya no le digo tío a ninguno. O sea, tú desterraste a esta gente porque te encontró un clásico del cine. Claro, porque estaba mi tío el que me llamó y estaba el otro ahí que se río de mí. O sea, se río claro. Y ya tú que sí, busca tus tíos y tú que... ¡Joder, que la comida está lista! ¿Y alguna vez viste el exorcista completo ya después de eso? Sí, y no pude dormir por unos días. ¡Qué marido!